Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni cómo te vi pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esa canción que lleva alma, corazón y vida estas tres cositas nada más te doy Como no tengo fortuna esas tres cosas te ofrezco alma, corazón y vida y nada más para conquistarte corazón, para quererte y vida, para vivirla junto a ti alma, para conquistarte corazón, para quererte y vida, para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni cómo te vi pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré que no olvidaré Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida esas tres cositas nada más te doy Como no tengo fortuna esas tres cosas te ofrezco alma, corazón y vida y nada más alma, para conquistarte alma, para conquistarte corazón, para quererte y vida, para vivirla junto a ti alma, para conquistarte corazón, para quererte y vida, para vivirla junto a ti y vida, para vivirla junto a ti y vida, para vivirla junto a ti conmigo